Aló, aló, soy Homero Simpson, y no olvides en suscribirte, y para no perderte los videos que más te gustan de Android Fast, junto al botón de suscribirse, tienes una campanita, si la usas, seleccionas todas, y le das guardar, ahí te llegará un mensaje al momento de que subamos un nuevo video, yo, ¿ya lo hiciste? Ay, muchas gracias, bye. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que se pasen bien, y hoy estamos aquí en un nuevo video, y en esta ocasión estamos aquí en un video bastante épico, porque me robé la cuenta de Sonic, y les voy a conseguir novia, sí, jejeje, a ver, vamos a conseguir, ah, mira, oh, mira que oferta, papu, uh, mira, 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 oh, qué bonito, a ver, vamos a decirle, chicos, ay, mira, lo voy a añadir, a ver, sí, a ver, todo empieza con una solicitud de amistad, chicos, vamos a ponerle, hola, a ver, hola, y la, jeje, estoy tan nervioso, chicos, a ver, vamos a ponerle, hola, a ver, vamos a ver, Gracias al español, no, 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 no corras, no corras, no corras, no corras, no corras, hola, no habla español, eres una muda, hola, 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 no, no me hace caso ella, bueno, pues vamos a ir al lobby, chicos, vamos a ir al lobby, y vamos a conseguir lobby así, vamos a irnos por acá, Ok, entonces chicos, esto va a consistir en algo muy sencillo Muy fácil chicos, muy fácil Ok, a ver ¿Y ese es mi novia? Vamos a ver si quiere chicos Tengo novia a una enana No mentiras Ay no No, no, no quiso, no contesto chicos Uy, era, era, era Tal vez, ay Tal vez le guste una pescadora a Sonic A ver, después Sonic va a tener solicitudes de avistaca de novias Mi novia Este está riendo, no te rías men Hola Sebas ¿Quieres ser mi novio? Amigo No Oh, mira, mira, mira ¿Qué mierda? Puta Se enojó este vato Se censura de acá Ok chicos, me voy a poner chiquitín Ok, 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 soy chiquitín, ahora puedo tener esta Ey, yo no sé Ah Oye Oye Oye, oye ¿Quieres ser mi novia? ¿Mi novia? Ya sea mi novia ¿Quieres ser mi novia? Ya sea mi novia Oh, mira, se tiene pañales No, 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 no No hay nadie chicos Sonic, dale para conseguir novia Le trato de conseguir y no, no cae nada A ver A ver Voy a La cita más romántica ¿Quieres ser mi novia? No Novia A ver No chicos, no sé por qué, pero Zorek no consigue novio fácil A ver Primero le tengo que decir hola Porque Hola A ver Estamos casi de la misma estatura Ti, ti, ti Hi Ay, no, hablo inglés No, no, no Chicos, pues es muy difícil conseguirle novia Le trate de conseguir, pero no se pudo Díganme qué podemos hacer O sea ¿Qué le puedo hacer al personaje Sonic? ¿Cómo le puedo editar su perfil? Para que consiga novia más fácil A ver Díganme chicos Y si quieren otro youtuber Que yo le intente conseguir novia Comentenme en los comentarios Y si ustedes quieren Podemos hacer la parte 2 Donde se la consiga Pero está muy difícil chicos Está muy difícil Todas como que hablan No sé Todas como que no quieren relaciones Porque no sé No quieren regalar nada Para el 14 de febrero chicos Entonces Bueno, a todos los que estén viendo acá Pues díganme Que youtuber Quiere que traiga el próximo video Y díganme Si quieren que hagamos una segunda parte Que lo intentemos de nuevo Para conseguirle novia a Sonic Quito Y nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!